Hola que tal amiguitos, aquí en un nuevo juego, Outdoor Field, y bueno, vamos a jugar este juego, que la verdad no es la primera vez que estoy jugando, sino ya llevo jugando unas dos semanas, una semana, por ahí, aproximadamente. Bueno, vamos a entrar al campamento del superviviente, y como verán, tengo todo no tan nivelado, al Jack lo tengo a nivel 10, a esta chiquitita la tengo a nivel 7, pero a estos dos no los he comprado, a estas solamente los he comprado por la necesidad de adquirir esta. Pero bueno, de hecho puedo llevarlo para arriba, y esto también puedo llevarlo para arriba, bueno, tengo 8,795, ¿podremos usarlo para mejorar esto? Obviamente, no, gracias. De psicópata, porque yo quería ser psicópata desde que empecé con este juego, y la verdad, está muy chulo, me gusta. Y bueno, tendría que mejorar esto, 7,000, uh, y gasto esa rata, bueno, no importa. Vamos a iniciar una partida, les voy a mostrar cómo es esto, primeramente les voy a mostrar cómo es un villano, y después así van a entendernos cómo es el superviviente. Vamos a iniciar una partida de, el villano, de, mi nombre es ahí, Lushikin, y B9, la verdad, apenas lo he detenido, lo he, le venía hasta a tope. Y por eso está así, bueno, estoy en el búnker, y está cargando, este es el escenario, ahora les voy a mostrar cómo se juega, todo, todo, está, está fatal este juego la verdad, me encanta. Vamos a ir a buscar, a los chavales, ahí está, hay uno que está gritando, ahora, ya que estoy en esto, uh, mejoraron uno. Mmm, ahí está, esas huellitas verdes, significa que se está lleno por allá, y yo solamente lo sigo, y ahí está. Yo calculo que se fue por acá, ahí está, ¿vieron? Yo también he sido un superviviente, porque la verdad, antes de ser, eh, psicópata, tenés que ser un superviviente. Y, bueno, gracias a eso, se ve muy bien, más o menos, en las fases. Y lo liberaron al hijo de su madre, pero vamos a ir a capturarlo de nuevo. Vamos a ponernos un poco de furia, y... Vamos allá. ¡Furia! ¿Quién liberó? ¿Quién lo liberó? Ay, mierda, me permió, me perrilla. Ay, no, siento que esta va a ser una mala partida. Mmm, ahí está. Se fueron por acá. Te voy a cazar, te voy a cazar. Uh, me regañó. Uh, maldito gordo. Dale, tiré la roca para hacerlo más lento. Y... Uh, lo tenemos, pero queremos a la Mary Poppins. Ya tenemos a Mary Poppins. Ahora vamos por arriba a... A capturar al Jabiri ese. Que la verdad, no se fue muy lejos. Uh, listo. Vamos a por el gordito ese. Vamos por el gordito. Ahora calculo que la otra debe estar por abajo. Porque como no la vi por ahí... Tiene que estar abajo. Sí o sí. No, vamos por abajo, por abajo. Tiene que gritar de terror o tiene que estar abriendo la reja. Una de dos. Sí o sí. ¿No está acá? Uh, loco. ¿Dónde estás? ¿Por dónde te fuiste? No la encuentro, che. Vamos a revivir un poquito. No la encuentro, no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro al gordito ese. ¿Dónde está ese gordo? ¿Dónde está ese maldito gordo? Está abajo, está abajo, está abajo. ¿Oyeron, vieron, 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 vieron? Vamos a ponernos fulle para caminar un poco más rápido. Vamos, vamos. Ahí, dale. ¡Mierda, salió! Se tuvo que ir, se tuvo que ir. Pero bueno. Eh, mirá. Fuimos a nivel 7. Sí, ahora, ¿has ganado 1700 bla 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 bla? Puta de experiencia, va hacia, uh, la modificación de rango, de personaje, gotas de sangre o una oportunidad. Oh, ya. Vamos a ver. Ahí está. El personaje pierde una estrella, una gota de sangre sería, por ganar menos de 500 puntos. Así que tenemos que ganar más de 500 puntos de experiencia. Y si queremos dos estrellas, más de 1500 puntos. Así que, no hay problema para mí, porque yo siempre hago más de 1500 a 1000. Eh, ya que tenemos los 8000, podemos liberar esto. Esto, la verdad, me va a hacer fatal. Pues, que me gustaría esto, porque, así, tengo el rompecorazones que, la verdad, les apoya. Los corazones de los suplivientes no reaccionan cuando el psicópata se acerca, durante 15 segundos. O sea, ellos no van a saber ni la mínima idea de cuando yo esté cerca. Y, bueno, así, vamos para el taller. Vamos a hacer un supliviente, como les prometí. Vamos a hacer... Uh, loco, puedo liberar esto, pero no, ahora no se puede. Vamos a hacer Jack, porque, la verdad, me mola Jack. Está en nivel 10 y... La verdad, está casi todo liberado. Me gustaría tener esto. Que lo tengo en el siguiente nivel. Pero, vamos ya. Tengo una notificación de Mortal Kombat, uno de Whatsapp. Son la 1 y 13. Son dos videos en un mismo día, pero bueno. Vamos a esperar a que se conecten más personas. Más personitas. La verdad, yo quiero a Bado, porque, no sé, me gustaría tener todas las cosas que tiene el carnicero. Junto con ese psicópata demoníaco, porque, la verdad, ese es la polla. Ese es... La verdad, el que más me mola es el lobo. El que más me mola es el lobo. Y de los sobrevivientes, el que más me mola es el policía, no el sargento. Bueno, aquí no tengo que hablar mucho, porque, la verdad... Tengo que... Escuchar mi corazón. Como vieron, ya saben cómo seguir el psicópata. La base de los sobrevivientes es este. Uh, loco, estoy perdidísimo. Es buscar... Eh... Maxería las... Las fuentes, esas cosas, las que... Está chispeando, ¿oyeron? Eso. Esto. Uh, loco, viene, 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 viene fuerte, viene fuerte. Nos fuimos a la fuga. Con mi Speedy González. Vamos para arriba, vamos para arriba. Y listo, fuimos para arriba. Por aquí tiene que haber otro. Otro... Sí, bien, para acá hay otro, cerca. Ahí está. Esto, tenemos que mejorarlo, digo, mejorar, arreglarlo, para que venga la electricidad. Y de ahí, salir, escapando, como maricones, el psicópata. Vamos, 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 vamos. Eh... No, tenemos opciones para hablar con los compañeros, pero la verdad no me mola nada hacer eso. Antes lo seguía, pero vi que el psicópata venía, así que no sé si el psicópata me oye o algo por ahí. Ya hay dos. Es muy arriesgado que vaya por allá. Uh, loco, está gritando. Las pelotudas empezó a gritar. Cuando grita, ya vieron que el psicópata escucha, así que viene. Vamos a hacer esto. Uh, loco, la pelotuda. Uh, loco, la pelotuda. Espero que no venga por mí. Voy a volver. Es una mala idea, pero voy a volver. Mi corazón se calmó. Necesito arreglar esta fuente. Uh, loco, ya está. Listo, ya me voy. Alguien más se encarga de hacerlo. Listo. Abrimos esto y nos revamos. Así, en esto consiste el juego. Cuando el psicópata agarra a alguien, tenemos que ir a donde los captura y ahí rescatarlo. Pero es solamente para conseguir más puntos, nada más. Vamos. Uh, ya viene, ya viene, hijo de su madre. Dale, rápido. Rápido, rápido. Hijo de tu madre. Uff. Y he ganado, y he escapado, y escapamos todos, y todo va muy bien. Y estoy en nivel 6. Cool, ¿no? Cool o no, cool. Ya tenemos bastante dinero. Tenemos que ir a ver si uno. Y quiero ver si... Sí, de hecho no se puede. Porque una vez cuando estás así, sí o sí te pones. Y bueno, esto ha sido todo. Me gustó compartir esta experiencia con ustedes. La verdad, esto todavía no sé. Las misiones aún no están disponibles para ti. Esto la verdad no sé que todavía que es. No sé en qué nivel tengo que agarrar. Eso se puede o algo por ahí. Después hay clanes. Esto hasta ahora no lo he desbloqueado. No sé en qué nivel se desbloquea. Porque mi cuenta está en nivel 11. Y mi nombre es Lushiken, como siempre. Y... Uh, de hecho me falta re poco para llegar a nivel 12, ¿eh? Cuando tenga nivel 12 puedo acoger a este, no. Ah, sargento. A sargento, a sargento. En nivel 12. Necesita el nivel 12 necesario para desbloquear el personaje. O sea, en mi cuenta. Muy bueno. Eh, bueno, hasta aquí...